¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros, directo del Trabajo al Hobby de YouTube. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, 40.000 razones para estar contento. ¿Por qué? Porque ya somos más de 40.000 personas en el canal y en el último mes y medio ha habido un gran crecimiento del mismo. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué creces tan rápidamente? ¿Es porque hablas de otros canales? ¿Es porque te has comprado Nintendo Switch, que la tengo por aquí? ¿Es por muchos motivos? No, lo voy a explicar porque mucha gente me lo pregunta y también para que lo entendáis los suscriptores lo que está sucediendo. Aparte de eso, ¿de acuerdo? En este crecimiento quiero hacer una serie de apreciaciones de la gente que me ha hecho y también deciros que a partir de ahora va a haber una serie de mejoras, sobre todo técnicas que vais a ver ahora, como por ejemplo esta, en la cual podremos interactuar con nuevos formatos dentro de las presentaciones para entender mejor las cosas, apoyado en mi tablet, en la Surface, apoyado en que pueda grabar gameplays, en que pueda hacer más cosas, por lo que os explicaré ahora, ¿de acuerdo? Pero antes quiero explicar el tema del crecimiento del canal, porque mucha gente no lo ha entendido y quiero decirlo para que todo el mundo lo tenga claro, porque a mí me interesa explicar mi experiencia por si a alguien le puede ser válida. Yo cuando empecé el canal, y vuelvo al ejemplo este, que os digo de la nueva tecnología que voy a aplicar, en el canal lo que yo hice es, y aquí lo podéis ver, ponerlo en formato de Channel Type Education, ¿de acuerdo? Aquí os lo marco. Yo lo puse en Education desde el 29 de abril del 2016 que yo lo abrí. Yo el primer vídeo lo subí a finales de mayo-junio, ¿de acuerdo? Pero yo abrí el canal el 29 de abril del 2016, un día que estaba aburrido, ¿ok? Entonces durante ese año, hasta el mes de julio de este año, lo que hice era subir los vídeos en formato de Education. Todos los que me seguís desde el principio muchas veces lo decía, que yo hablaba desde el punto de vista de la formación, por lo tanto metía los vídeos en formación. Pero ¿qué sucedió? Que en el mes de julio de este año, y vuelvo a la pantalla grande, yo me planteé que si realmente eso era positivo para el canal, porque yo había crecido 20.000 personas en un año, ¿de acuerdo? Pero no veía que el crecimiento fuera muy espectacular o mucho más grande de lo que yo podía ver en otros canales. Y era por este motivo, por lo que os he señalado anteriormente, que yo tenía el canal en Education y en julio lo cambié a Games. Al cambiarlo a Games, lo que sucedió es que automáticamente YouTube metió mis vídeos, los que hice a partir del mes de julio, en el apartado de videojuegos de la plataforma de YouTube, en la cual tiene muchísimos más, bueno, personas viendo los vídeos, y automáticamente cuando mis vídeos se pusieron en el feed de Games, todo el mundo pudo llegar a verlo, y como había mucha más gente para poder ver esos vídeos, y en el fondo mis vídeos le han gustado a mucha gente, de acuerdo, la gente se ha suscrito. Y esto es lo que ha pasado desde el mes de julio. Mucha gente me ha dicho, oye, has crecido porque te has comprado la Switch o porque has hablado de otros youtubers. Evidentemente, cuando te compras la Switch y hablas de otros youtubers, creces, pero la realidad es que no creces si YouTube no promociona tus vídeos. Y mi error, porque yo no soy perfecto, yo soy maestro de marketing y de dirección de empresas, pero de YouTube se está aprendiendo constantemente, y si no mirar los grandes canales que hay en la plataforma, que no entienden muy bien cómo funciona, pues yo mi error fue meter los vídeos en Education, de acuerdo, en vez de meterlos en videogames. Y dicho esto, mucha gente me decía, oye, ¿y por qué no hablas desde el punto de vista del consumidor? Bueno, pues a ver, desde que superé la barrera de los 30.000 suscriptores me lo estoy planteando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desde el punto de vista del consumidor sí que os puede ayudar. Como por ejemplo, y lo vais a ver aquí, de acuerdo, vamos a pasar a esto, podemos hacer cosas como decir, oye, mira, quiero saber cuando compro un videojuego dónde comprarlo más barato, de acuerdo, y si cuando compras el videojuego, pues ese videojuego te gusta o no. Y entonces entra dentro de mi nueva manera de hacer vídeos, aparte de hablar de lo que hemos hablado hasta el día de hoy, una serie de vídeos, los cuales sean, pues, reviews de los productos, en cuanto a nivel de precio, como podéis ver aquí, una comparativa de precios de todas las páginas donde poder comprar el producto más barato, ¿ok? Y luego probar el videojuego para decir, oye, ¿merece la pena o no merece la pena? Desde mi punto de vista y opinión, para si alguien ve el vídeo y cree que es conveniente, bueno, pues, entenderse si lo quiere comprar o no por parte de un tercero, en este caso yo, o cualquier otro compañero que haya aquí en YouTube, pues que sepáis que yo a partir de ahora también lo pienso hacer, ¿de acuerdo? Y empezaremos en el día de hoy con esto de aquí. Hoy me ha llegado un paquete de Amazon donde he hecho unas compras de unos videojuegos y estos videojuegos son estos de aquí, son concretamente para Nintendo Switch, aunque esto lo pienso hacer para las dos plataformas que yo manejo, que es Xbox y Nintendo Switch y probablemente en el futuro, quién sabe si no lo haga para PlayStation 4 y salen exclusivos de PlayStation 4 que me interesen, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy, como podéis ver, me han llegado estos dos videojuegos, los cuales pienso, pues, analizar desde el punto de vista de consumidor para deciros si merecen la pena o no, para que todas aquellas personas que vean el canal también puedan saber si es, bueno, pues, interesante comprarlos. Entonces, como os digo, como esto no va a ser solo el tema de ver los videojuegos, jugar, hacer gameplay, sino que mis análisis van a ir más en la línea de te merece la pena o no comprar este producto, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista que yo pueda argumentar, aunque sea subjetivo, porque esto son cuestiones de gustos, como yo os digo, ¿de acuerdo? Lo que sí que podré haceros es también decir, oye, mira, yo lo he comprado en Amazon este videojuego a 54,90 y probablemente me podría haber ahorrado, como puedo ver en esta otra página, dos euritos comprándolo en Extra Life, ¿ok? A 52,90. Y entonces, yo puedo hacer eso por vosotros. Decir, oye, mira, si vas a comprar el juego y el juego me parece bien, compralo aquí, que es más barato, porque en las otras tiendas vale lo mismo, ¿de acuerdo? 54,90 vale en todos los sitios, menos en Extra Life, que vale 52,95. Y os diré, oye, por ejemplo, en FNAC no lo compréis porque, fijaros, vale 56,99. Es más caro. Entonces, claro, esto para esto puede servir, ¿no? El deciros, el videojuego vale la pena o no, grabar un gameplay jugando yo al videojuego, que sé que os hace mucha gracia, y en ese gameplay que yo pueda hacer grabando el videojuego, que mucha gente me ha pedido desde el principio, yo siempre había dicho que, bueno, no iba a hacer desde el punto de vista de que yo no soy la mejor persona para hacerlo, porque entiendo que hay canales mejores, sí que puedo hacerlo desde el punto de vista y decir, oye, pues este juego merece la pena, no merece la pena, compararlo con los de otras plataformas, porque yo, por ejemplo, este videojuego lo tengo en Xbox One, y a este videojuego, el Pokémon Tournament, he jugado en Nintendo Wii U, ¿ok? Entonces puedo hacer comparativas desde ese punto de vista y decir, oye, pues mira, este me gusta o no me gusta, te lo recomiendo o no te lo recomiendo, si ya lo tienes, no lo compres, si ya lo tienes y en Nintendo Switch vale la pena, yo diré que vale la pena, y exactamente igual con los videojuegos, bueno, que vaya comprando para el canal, porque en el fondo, como vosotros sabéis, los que me seguís desde el principio, pues a mí me encantan los videojuegos, por ese motivo, este canal se llama El Profesor Gamer, y yo normalmente no he hecho alarde de mis videojuegos, porque muchas veces lo que me sabe mal es que mucha gente, pues no puede adquirir el producto, y fardar de que tienes una biblioteca de videojuegos enorme, a veces me sabe hasta mal, ¿de acuerdo? Pero claro, entiendo que hay mucha gente que pide información sobre los productos, y como este es un canal de marketing, ¿de acuerdo? Principalmente de marketing relacionado con los videojuegos, desde el punto de vista empresarial de los videojuegos, pues os podré decir si los productos valen la pena, y esa es la utilidad que yo le veo a las reviews, que yo pueda hacer desde un punto de vista lo más objetivo y sin fanatismos que yo pueda, ¿de acuerdo? Aunque como os digo, esto es cuestión de gustos, y habrá mucho lugar a la discusión, también os lo puedo adelantar, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el video de hoy, en el cual os he enseñado que el crecimiento del canal viene debido a este cambio que realicé en el mes de julio, del cual yo estoy muy contento por el crecimiento, yo creo que no me he equivocado, ¿ok? Que aparte de eso, las mejoras técnicas, como podéis ver aquí, se van a dar a partir de ahora para entender mejor la explicación que yo pueda dar al respecto de los productos, o las situaciones, o las noticias, creo que es un avance, y todo avance será bueno, sobre todo para que la gente lo entienda mejor, vosotros que sois suscriptores tenéis muchas dudas al respecto de muchos temas, y yo con estos medios podré explicarlo mejor, y luego, como os he dicho, a partir de mañana, pues empezaré también una división, una sección dentro del canal, que es hacer reviews de los productos, probablemente jugando gameplays y analizando el gameplay desde mi punto de vista de jugador, y desde mi punto de vista de persona preocupada, para que la gente diga, pues honestamente, esto es un buen producto o es un mal producto, te recomiendo que lo compres o no lo compres, como os he dicho, si tienes este videojuego en otra plataforma, como Xbox o Playstation, si te merece la pena comprarlo para Nintendo Switch, si lo has comprado este en Nintendo Wii U, si te interesa comprarlo para Nintendo Switch, etcétera, etcétera, para separarnos, como digo siempre, de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre fans y haters, que a veces no nos dejan ver la realidad, intentaré buscar la objetividad también desde el punto de vista de los videojuegos, jugando gameplays y analizándolos por vosotros, desde un punto de vista amateur, porque yo no soy profesional, os lo vuelvo a repetir, lo que sí que os puedo dar es mi opinión sincera, ¿de acuerdo? Y evidentemente esa opinión será siempre libre de ningún tipo de imposición, a no ser de que se ponga dentro del canal la coletilla de que esto es un anuncio patrocinado, esto es un producto patrocinado, que como siempre será claro y transparente, y hasta el día de hoy no se ha dado, ¿de acuerdo? Y mira qué ofertas he tenido, os lo puedo garantizar, ¿de acuerdo? Yo para mañana empezaré con los vídeos, como os digo, de los análisis de estos videojuegos, y seguiremos en días posteriores con los temas que toquen como hasta el día de hoy, porque el canal ha crecido gracias a ello, y eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? Yo sin más me despido y hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!